Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya está En nada, sabemos cuál será el personaje del tercer aniversario Estoy, de verdad, de verdad, va en serio Me estoy empezando a poner un poquito nervioso, eh Un poquito nervioso Vamos a ver, amigos, ¿lo oís bien? Voy a poner un poquito más alto por si acaso, ¿vale? ¡Hola, everyone! Todo el mundo, por favor, en el chat, saludando a Toshi Todo el mundo en el chat Hostia, que esto está en... Ahora Todo el mundo saluda a Toshi Así, muy bien Esta es la tercera parte Especial, he dicho, del cuarto aniversario, ¿vale? Lo escuchamos bien La tercera La traducción un poquito éfero Todo se dividido en dos partes Bueno, pues por primera vez, amigos, tercera parte Aunque el año pasó el freezer dentro del login del tercer aniversario Pero da igual Hay un personaje más del cuarto aniversario Cuarto aniversario Un personaje más Un personaje más Ultra Ultra, 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 chavales Ultra, 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 chavales Un personaje ultra Así que Pre-pre-pre-prepárense, amigos Prepárense, amigos Empecemos ya Vale, empezamos con los eventitos Para relajar las tetas Ah, vale Esto no cuenta Porque esto lo Ya hemos subido el vídeo hoy, chavales Esto ya lo hemos visto Ya lo hemos visto Es verdaderamente emocionante ¿A que sí? Esto no cuenta, chavales Esto a lo mejor es simplemente Su recordatorio Pero... Pero nada Sí, la verdad es que las sumas están chetadas Pero si no te sale nada Pues nada Vas a Duvest Vale Mucho texto, amigos Vale Venga Sigamos con algo que les interesa a muchos ustedes Ah, el chance time, amigos Ojo Voy a ver, voy a ver Amigos, preparen todos para ver Si les ha tocado algún número o no Yo pongo a hacer el sorteo una vez Y fue grabado en japonés Te pedimos que en YouTube Tenga los subtítulos activados Vamos a ver Vale ¿Están todos listos? Vamos a ver Vamos a ver Voy a verlo, voy a verlo, voy a verlo Voy a verlo ¿Cómo se veía esto, tío? ¡Ah, te, perdí! Mira, hay objetos de intercambio Vale, vale, ya lo tengo, ya lo tengo Ya tengo mis números preparados, amigos Tengo mis números preparados No estoy hablando en japonés Porque a veces lo vemos Siempre lo vemos a hablar en inglés La otra vez me llevé mil cristales Yo, chavales Mil cristales A ver esta vez Ojo, ¿se viene? Tercer lugar 95 ¡Vamos! La primera la acertamos La primera la acertamos El 95 lo tenemos, amigos Tenemos el 95 100 cristales Al bolsillo Baby LF tenía razón, amigos Vale, siguiente Elegí el 96 Uy, ya he pedestro Ojo Yo ya habéis visto que he cogido muchos números 99 99 Uy Uy No, tío Elegí el 98 Elegí el 98 Elegí el 98, tío Elegí el 98 No, tío Elegí el 98 De la 1 y del 97 Y del 97 Y del 97 2, tío Hostia F Voy 2 de 2 Joder Y finalmente tenemos el número ¿Qué más que se va a dar? Buah, por favor Que salga el 23, tío Como salga el 23 Me forro, eh Si salga el 23 Me forro, chavales Porque metí 5 números 23 es mi número favorito Ojo 36 No Me llevé solo 100 cristales Bueno, va, está bien, está bien, está bien 100 cristalitos Está bien, está bien O sea Ninguno Efe, Martor La otra vez me llevé 1000 cristales Más 100 de estos 1100, chavales 1100, 1100 O sea, 1000 de la otra vez más 100 100 cristales 100 cristales, bueno, 100 cristales está bien, chavales, está bien 100 cristales, 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 vale, está bien 95 por 5 son 500 No Bueno, sí, 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 sí Si es la primera son 100 a 1 Bueno, 100 cristales, está bien, está bien Es worth Mejor eso que nada, ¿no? Al final 800 Buena esa, Joan, eh Plomón Goku, Zenkai Awakening Bien, amigos Por fin Por fin llegaron, eh Por fin llega, amigos Por fin salió Por fin salió Sé que todos estaban esperando esto Y finalmente el personaje por el que ustedes votaron Recibirá despertar Zenkai Eso me hace muy feliz Y no es todo Este Goku tiene una buena final con Goku Super Saiyan 3 El cual fue agregado el mes pasado El de Arambet de Zenkai, eh No dice nada nuevo, eh Un cambio protector con efectos increíbles Ojo Cambio Normalmente cuando hay un Zenkai dicen Nada, se verá Zenkai Personaje que tal, tal cual, cual Pero este ya han destacado Ya han dicho Que tendrá un Un cover change Increíble Un cover change increíble A ver qué tendrá A ver qué tendrá de cover change ¿Vale? Tendrá un cover como Vados Ojalá sea un cover como el del Vegeta Que se quita la ventaja de color Para conseguir personajes como Rising Battle O Legends Roads Legends Roads que estarán de... Que pereza, tío No han sacado absolutamente nada, eh Literalmente solo tendremos un Battle Gauntlet, eh M-hm, eso es lo que estamos preparando También preparamos un camp Para todos ustedes de nuevo este mes Esta vez Puedes encontrar algunos personajes únicos Así que, por favor, esperadlo ¿Cómo? Pero creo que es el momento Que tuvimos nuestro... A ver, a ver, a ver Definitivamente Vean esto ¡Uy! 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 Por favor, todo el mundo ¡Uy! ¡Uy! Se viene el chat Se viene ¡Uy! ¿Qué será? ¿Buhan? ¡Súper Vegito! ¡Súper Vegito, amigos! ¡Súper Vegito! ¡Hostia! Se ve guapo, eh ¡Súper Vegito! ¡Súper Vegito! ¡Súper Vegito! ¡Uf! ¡Hostia! ¿La Arcade Series 3D? ¡Hostia! Se ve muy guapo, eh ¡Uy! ¡Uy! ¡Transformable! ¡Ah, no! Pero se le da la entrada, ¿no? ¡Uhh! 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 Se ve muy guapo, tío Es que va a romper el PvP ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Uhhh! ¡Uhh! ¡Uhh! ¿Qué es eso? ¡Uhh! 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 ¿Qué es eso? ¡Uhh! 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 We got a power, eh. Este mazo, eh. Para coñas, este mazo. ¡Hostia! ¡Hostia! Se ve muy guapo, tío. Se ve... Se, se, se que lo sé, chavales. Lo sé, lo sé. Se va a romper el PvP mucho. Pero es que se ve muy guapo, tío. Se ve muy guapo, tío. Es que, qué os diga. Se ve muy guapo, tío. De verdad, se ve muy guapo, chavales. No se puede hacer nada. Ojalá sea Pur, no, hombre. No, Pur, no. Que se lo traerían Pur, Pur, Pur. A ver. Hostia, es que se ve muy guapo, tío. Se ve muy chulo, eh. La Arkhar está así en blanco y negro sin más, ¿no? Pero esto se ve... Mira esto. Esto, esto es brutal, eh. Mira qué guapo, tío. Se ve guapísimo esto, eh. Ya. Esto que será carta verde. Sí, será carta verde, ¿no? Sí, carta verde. Esto será el special move. Se ve muy chulo, tío. La carta verde me ha flipado. Eh, eso es cover change, ¿no? Aunque se ve ese deseo, tío. El strike se ve muy guapo, eh. En plan, ahí sobradete con los brazos así. A tomar por culo de cristales, literal, eh. A tirarlo todo mañana. Es que se ve muy chulo, loco. ¿Cómo se ve la parece? A ver, aceptar a un Vegito... Veo que Ardomblo es muy complicado, eh. Pero es que este personaje ha quedado muy chulo, eh. La Arkhar quizás cuando está blanco y negro sin más, ¿no? Ojo. Es defenso type y gel, eh. Defenso type y gel, chavales. ¿110% de daño? Incancelable. Ahora por la cara y se la pelas, ¿sabes? Cover change de strike, eh. Cover change de strike tiene. Conveable con special move y carta verde. Tiene unique gauch. Cada vez que lanza la strike o blast recarga un 10%. Luego lo repasaremos, ¿vale, chavales? Luego lo repasamos. Luego lo repasamos, amigos. Y ahora va muy rápido y... Quiero ir poco a poco. Qué guapo. De verdad, se ve muy chulo, chavales. ¿Estáis contentos o no? ¿Estáis contentos o no? No, no. Ah, chavales, que está muy chulo. Está muy chulo, hombre. Está muy chulo. Estoy gastando 200 euros porque yo sí... No, hombre, yo tengo 28.000 cristales, eh. Creo que... Espero que no me haga falta comprar nada. No está feo. Hombre, está chulo, eh. Ya lo tengo y no es tan bueno. ¿Cómo que ya lo tengo y no es tan bueno? ¿Qué? Acaba de decir... X, Z, Y, Z, 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 Z... Que ya lo tiene y no es tan bueno. No puede ser. No, 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 no. No puede ser que lo haya dicho. No puede ser que ya lo tengo y no es tan bueno, he dicho. Bye, everybody. Bye. Chao, Toshi. Vale, vamos a repasar... Velozmente... Vamos a esperar a que acabe esto, ¿vale? Y vamos a repasar velozmente a ver el... El... Filmación, literalmente filmación, eh. Las habilidades del vellito. Quiero leerlas, ¿vale? Quiero leer las habilidades del vellito. Que pintan bastante God. Yo tengo a Voyajeta Ultra Ego. A ver, vamos a repasar esto velozmente. Defense Type, amarillo. 3% de Strike Attack... Para Fusion Warrior. Más 38% para Fusion Warrior. Y Attack Saiyan. O sea, entrarán muchos equipos este vellito, eh. Más Strike y Blast Defense. O sea, Z-Altarity defensiva. Vale, está bastante guay. Y Unicability 110% de daño que no puedes cancelar. 50% de defensa extra. Que no podemos cancelar tampoco. Y más siendo un Defense Type. Así que cuidado porque este vellito tiene pinta de tanquear bastante, eh. Este vellito. Tiene pinta de tanquear bastante. Aplica los siguientes efectos cuando entra en batalla. Que gana un 20% de daño y un 20% de defensa. Así que sería en total un 130% más de daño. Y un 70% de defensa. Hostia, el vellito va maete, eh. Maete. Cada vez que el personaje lanzará Strike o Blast. Recuperará 5 de Ki. ¿Tendrá un nivel de recuperación de cartas? No. ¿Sí? ¡Hola! ¡Wala, eh! ¡Wala! ¡Wala! Cuidado, eh. Porque cada vez que pegue durante 4 contadores. Un nivel de recuperación de cartas más, eh. Cuidado. Infrica a todos los enemigos. Un 15% menos de defensa durante 10 contadores. Cada vez que pegará. Así que es esta que habla. Así que combo de 4 cartas equivale a un 60% menos de defensa. Cuidadito. Recupera un 30% de vida. Cuando llega... ¡Es zombie! ¡Es zombie! ¡Bellito zombie, eh, chavales! ¡Es bellito zombie, eh! ¡Ya! Es que, a ver, es obvio, ¿no? Iban a sacarlo y no iban a sacarlo en plan humildes, ¿no? Iban a sacar un personaje que estuviese absurdamente roto. ¡Zombie! Bueno, toma por culo PvP, la verdad, eh. Toma por culo todos los morados del juego. Bueno, eh... Tiene cover chains de strike. Comprime con special move y carta verde. Tipo Freezer. Carga la unit gauge un 10% cada vez que lanzaremos un strike o blast. Así que si es un 100% obviamente necesitaremos 10 cartas de strike o blast o lo que sea, ¿vale? Luego, eh... Aplicar los siguientes efectos cuando el enemigo dejará de pegarnos. Recuperaremos un 10% de vida. Cuando el enemigo nos pegará recupera... ¿Galaremos gauge un 20%? ¡Loco! Hostia, la gauge del bellito este... Eh... Cuidadito con la gauge del bellito este. Cuidadito con la gauge del bellito este. Y se quita a los aliados un control de sustitución. O sea, carga gauge por pegar y carga gauge porque le peguen. Cuidado. Luego, eh... Aplica... Bueno, el... Cuando cargamos el... 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 O sea, que también por tap, shot, blastart, también carga el gauge. Muy ZZ. Hostia, pues el personaje está chetado, eh. ¡Guau! ¡Sua! ¡Vamooos! ¡Sua! ¡Vamooos! Eh... ¡Sua! Eh... Cinco mesecitos por aquí. Es que viene medio año suscrito aquí en el canal. Como los cojones y me la pela. Muchas gracias, tío. ¡Sua! Muchas gracias, tío. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, Sua. Muchas gracias por... Por esos casi seis meses, tío. Fuerte abrazo, eh. Tiene gauch que hace contra los ataques de blast. Eh... Eh... O sea, que cada gauch... Cada... O sea, contraatacará por blast y tap shots, quitándote un 30% de gauch. Tiene... Tiene tipo... Tiene tipo el ultra instinto, entonces. ¿En serio? Entonces este tío es mejor que el ultra instinto, y mejor que Gogeta, y mejor que todo el mundo ahora mismo. Entonces este tío es mejor... Este es el mejor personaje del juego, ya. Pues ya está, ¿no? Pues ya está. Carga al gauch... Porque le peguen. Y porque él pega... Y encima tiene counter igual que el ultra instinto. Pues este tío es el mejor personaje del juego. Record de views. No sé, no sé cuándo es. Creo que mi record son 900 personas. Esto carga cuando le pegan. Entonces le pegan. De strike o blast, cada vez que le pegan es un 10%. Y cuando le dejan de pegar, carga un 20% extra. O sea, si el rival te lanza un combo de cinco cartas, que sería un 50%. Después de pegarte, ganaría un 20% más, que sería un 70% y tendrías prácticamente todo el gaucho recuperado. Es como el del ultra instinto. Es que tiene counter. Ya canse de money. Bueno, este tío tranquilamente el counter a los androides, el counter al ultra instinto, ¿no? Tengo mucho miedo. Hombre, yo también, a ver, viendo así tal personaje. Pues tenemos. Unix abilities. Aplicando 100 efectos, ¿cuándo los he activado? Recubre 20% de aquí. 100%. Y a 100% de daño en el... Y a 100% de strike. El próximo strike que utilicemos, ¿no? 100% de daño de strike. Aplicando 100 efectos. Tiene cancel de cover. Tiene cancel de cover durante 10 contadores cuando activa el counter este. Joder, tío. Los androides duela se lo van a follar. Hombre, a ver, solo 17. Porque si 18 entra en batalla, el bellito le va a meter un guantazo que va a flipar, ¿eh? La ultra ability. Lo mismo de siempre, la ultra ability. Miro, me da lo que haga la verde. Ya ves, ¿eh? Porque si la verde es conveable con el cover change, cuidado. Y ya no hay nada más, ya. Amigos, vamos a ver el gameplay una vez más. Que tiene pinta... Bueno, que está guapo, la verdad. Está roto, sí. Realmente, mejor personaje del juego, ¿eh? No hay más. El color no joda. A ver, podría haber salido verde, ¿no? Pero el color no creo que lo joda, ¿eh? Vegito entrará y entrará de primeras en el meta ya. No dice Josei, me mato. Hombre, se da en inglés. Se ve chulo, ¿eh? Ahora que ya se ve, se ve chulo, ¿eh? Carta verde. Esto tiene pinta de ser carta verde 100%. Y esto es el special mode. Mola mucho que le metas el cabezazo ahí, ¿eh? Qué guapo, loco. Ah, esto es el counter, vale. Esto es el counter. Qué guapo se ve, tío. Buena coña, se ve muy guapo, ¿eh? Se ve muy guapo, tío. Yo creo que lo que dijiste de los ojos, ese bellito lo tiene. ¿El quema, melusco? No me acuerdo, tío. Se ve muy chulo, bellito. Bellito se ve muy chulo. Muy chulo, chavales, de verdad. Mañana, pues, le tiraremos como unos locos aquí. Y, pues, nada. Que pase lo que tenga que pasar. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver mañana. Cuando mañana tendremos ya todas las habilidades al completo, ya las podremos entender mucho mejor, porque aquí te hacen un pequeño resumen. Mañana ya veremos qué hace el Special Move, qué hace el Ultimate Skill, qué hace todo, ¿vale? Así que ya mañana, yo creo que sí, el nuevo mejor personaje del juego. Literalmente es el nuevo mejor personaje del juego. El nuevo mejor personaje del juego, ¿eh? El nuevo mejor personaje del juego. Así que... Hombre, contra 17, bellito no creo que pueda, pero contra 18 se lo va a reventar a 18, ¿eh? A 18 se la revienta, seguro. Así que, pues, nada. Pues, chavales, gente de YouTube, espero que os haya gustado. Que gocéis mucho este bellito, ¿no? Que tenemos por aquí. Que tiene pinta de estar... Pues, rotete, ¿no? Un poquito roto, ¿no? Este bellito tiene pinta de estar... Un poquito roto. Y, pues nada, chavales. Nos veremos... Por aquí no olvido Dragobo Legends. Mañana, Summons a Bellito. Os espero por aquí. No me falléis. Chao.